Un partido muy importante en ese sentido porque hoy probablemente Astori estaría aquí con esta selección italiana, siempre con Noé, David siempre con Noé. Aquí vemos a uno de los también grandes protagonistas de la noche, hay que decir por cierto que no lo he mencionado antes, que no está ni en el banquillo Agüero porque tiene unos problemas en la rodilla, ni siquiera ha entrado en la convocatoria, parece que va a tomar descanso el argentino, por tanto vemos... El argentino italiano en todo caso poco le dura la pelota, aparece Federico Fazio, Fazio jugando esa pelota, abriendo zona izquierda, Ángel Di María controlando, viene un disparo lanzamiento, la primera pelota, Gianluigi Buffon. Muy bien decía Sampaoli, pretende jugar ahora con cuatro defensores, por lo menos lo prueba en el día de hoy, Bustos por un lado, por el otro teagráfico atrás, teóricamente iba a jugar un 4-3-1-2 pero ha tenido que variarlo porque evidentemente al no estar Messi, al no estar tampoco Cunagüero pues... Muy buen delantero centro como es Andrea Bellotti. Viene la falta para Italia, viene el centro, el testará José Balón que se va a marchar al tejadillo del marco. La mano discute en esa pelea en el segundo palo y el clavezazo de Marco Parolo que se ha marchado por encima del marco de Juli Caballero. Un llegador espléndido Marco Parolo, quizá infravalorado, está en un equipo como la Lacho que quizá no tiene tantos focos, pero es un jugador cuyo rendimiento es siempre muy regular. No juega, y eso es un problema grave porque sabemos que los porteros deben tener continuidad y regularidad para estar a un buen nivel. El problema de la portería de Argentina también es otro asunto que merece un debate amplio. Qué bien, ahora Ángel Di María, cómo se marcha pegadito línea de cal para meter el centro. Luego se equivocó en el envío, pero qué bien se ha marchado. Bueno, lo hemos comentado antes, los dos jugadores que están en el extremo izquierdo, tanto Insigne como Di María, son verdaderamente los que en desborde, en uno contra uno. Parece que va a ser para Cunagüero, así que hoy tiene una oportunidad para seguir mostrando que también puede ejercer de nuevo. Di María metiendo el centro de corre del destarazo, la respuesta de Buffon. La respuesta del guardameta de Carraro después del cabezazo, creo que ha sido Nico Tamendi. El que ha cabeceado ese balón a la salida de Körner. La idea de Jorge Sampaoli es que cuando Messi no esté, no es que haya un relevo, se juega otra cosa y ya está. Tiene jugando la selección de Argentina, metiendo ese centro, parecía... Ángel Di María que va a llevarse esa pelota, que va a ingresar en el área, que va a conducir, y que va a acabar perdiendo ese balón, tratando de salir ahora de Italia. Muchísimo riesgo, sí. Mucho riesgo para dejar esa pelota que sin embargo va a perder. Un partido de la misma manera, con lo cual los dos se están autoeliminando. Esa pelota para la carrera de Lorenzo Insigne, entrando por el perfil izquierdo, va a tocar ese esférico, buscando el desmarque de Chiro Inmóvile al suelo, se arrojaba. Agüero, por lo que nos indica antes de Argentina, tendría ese problema en la rodilla que incluso le dejaría fuera, porque así lo ha dicho incluso la AFA. Lleva Di María a Lo Celso, intentando en el disparo, la pelota que ha golpeado en el brazo de un defensor italiano. El colección de inglés que no ha advertido nada punible. El balón para que juegue. Prácticamente insertado en la medula. Allá va Insigne, intentaba marcharse. La recuperación de Nico Tamendi. Aparece Lo Celso, que se lleva ese balón, levantando la cabeza, enviando zona izquierda. Luego la carrera Ángel Di María. Allá va Ángel, ahí va el Fideo. La acción de Mari, interior del área, viene ese centro-chut. Blandito, blandito. En lugar de volver de primera, han intentado girarse, maniobrar, y han facilitado la presión de Argentina, que ha recuperado algún balón. ¡Mirás el lanzamiento! ¡Fuera! Él, con la pierna derecha en la distancia. El disparo de Leandro Paredes. El ex de Boca, que no se suele prodigar demasiado en ese sentido, que le está costando crecer, o por lo menos progresar como se esperaba. Cuando la Roma no acabó de dar el salto en el Zenit, creo que le va a costar incluso más, porque es un contexto más difícil para un jugador argentino. Tienen presión, muy bien llevada, muy bien ejecutada por ambos, pero muy poca movilidad. Boncini, enviando a esa pelota. Ojo, el disparo de lanzamiento, pierna izquierda, respuesta de Yaluigi. La respuesta de Buffon en la llegada de Nicolás Tagliafico. Demandabas tú que tenía que tener un papel más relevante, y ha vuelto a aparecer Nicolás Tagliafico. El jugador que es difícil saber verdaderamente el potencial que tiene, porque está haciendo una muy buena temporada en el Ajax, pero claro. La pelota y haber complicado a Yaluigi Buffon, que como bien dices, está muy solvente por ahora. Di María con la bola a la pisa, enviando a su bala, buscando a Gonzalo. Lanzamiento, respondió de nuevo Buffon. Respondió de nuevo Yaluigi Buffon. Qué bien, Ángel Di María, cómo ha limpiado en esa pelota profunda. El disparo de Gonzalo, el pipita de Higuaín. Tremendo pase, tremenda parada de Buffon. Hay que decir, eso sí. Qué bien, esa pisada. Evidentemente le cae en una posición complicada a Higuaín, para acabar de detener. La car, que si no llega hasta Rubani detrás, la pelota iba hacia adentro, porque se colaba directamente en la portería. Me parece que hemos llegado al dejar. Efectivamente. Tiempo de descaso aquí en el Etihad. Los protagonistas de esa última acción, el lanzamiento de Gonzalo Higuaín. Y quien, repito, yo creo que está siendo de momento el mejor de los 22. Tener una segunda parte, a la que si ya la primera le ha costado ritmo, esperemos que esta segunda lo tome. Pero la sensación que da es que los cambios pueden congestionar un poquito más el ritmo. A ver si tenemos suerte. Sí, imprescindible para ser guardameta. El hecho de que tienes que tener un manejo solvente. Ojo al error con los pies. La recuperación de Balón. Llega el peligro de Balón por ahí. Tiene el lanzamiento. ¡Fuera! La ha tenido Lorenzo Insigne en esa acción. La recuperación. Tocó Chirín Móvile. Pierna derecha Lorenzo Insigne. Y la pelota que se ha marchado directamente fuera. Esta ha sido clarísima para el equipo italiano. Una pérdida lagrante de paredes. Que quiere ceder atrás. La pelota para el más listo de la clase en este sentido. Que es Inmóvile. Que rápidamente levanta la cabeza. Advierte que está solo Insigne. Qué difícil es pensar que Insigne con su pierna buena. Sí, va a fallar esa. Prácticamente un error muy llamativo. Pero pues viene jugando de nuevo el equipo argentino. Juega Gonzalo Higuaín. Higuaín que abre enviando para Ángel Di María. Di María que en gatilla mete el centro. ¡El testarazo arriba! Se ha descosido el partido y empiezan a asomar las ocasiones. Qué dulzura en el envío de Ángel Di María. Y el testarazo estaba absolutamente solo. Manuel Lanzini. Me da la sensación de que le ha ido a caer la pelota a uno de los que peor condición tiene de remate de cabeza. Evidentemente, por la altura, ya se presupone que no es la cualidad principal de... No mostrar todas tus cartas. Sí, pero es más difícil que te duermas, ¿no? También los jugadores. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Creo que... Claro de Ángel Di María a las manos de Gianluigi. Creo que buscas que los jugadores de verdad se metan... O sea, envía para Berratti. Berratti que la pisa. Berratti que la esconde. Berratti que la juega. Berratti que la pierde. Qué bien ahora. Vamos para Parolo. Viene ese lanzamiento. Dejó a esa pelota. Mete mano para despejar ese balón. Willy Caballero venía para empujar. Giorginho. Envía para Berratti. Berratti con la bola. Intentando enviar. Encontrando en profundidad. Tiro. Lanzamiento. Tiro. Respuesta de Willy. Respondió Willy Caballero. La pelota de Marco Berratti. Maravillosa. Y el bomber napolitano. Se quedó al guardameta. Berratti. No ha repetido la acción. Sí, de nuevo todo nace en otra pérdida. Que les está facilitando a los equipos. Claramente. Y ahí los jugadores con más creatividad están apareciendo poco a poco. Para dar pases tan tremendos como el de Berratti ahora. Para Florenzi. Es un otro Florenzi que después de haber conseguido bajar esa pelota. En el último tramo. Los diez últimos minutos. Y Sitalia ha dado un pasito adelante. Sí. Lanzamiento. Pierna derecha. La presión de Willy Caballero en el zapatazo. Ha forzado una posición muy complicada para ese despeje. Rosa pelota buscando a Lorenzo Insigne. Insigne en el área. Viene encarando Insigne. Disparo Insigne. Respuesta de Willy Caballero. La respuesta de Willy Caballero. Mira ese lanzamiento a las manos de nuevo de Caballero. Tú lo has dicho. La primera parte estuvo notable Jean-Louis Gbufon. Y en la segunda el que está apareciendo es Willy Caballero. Porque poquito no están fuera del juego. Me parece que ese control. Yo creo que hace mano ahí. Sí. El control era muy difícil. Creo que al final se le ha esquinado demasiado. Y de hecho creo que ha terminado por disparar quinielas. Para poder entrar en la medular en vez de Jorginho. Así que se va a colocar pues como interior. Muy cerca evidentemente. Donde estaba Berratti. Lanzamiento a Perotti. Arriba. Arriba. Se dispara pierna derecha después del envío de Berbanega. El despeje equivocado de la defensa. Control de Diego Perotti. La ha caído con un caramelo perfecto. Con el bote espectacular para pegarla. Control con el pecho. Encontrando su posición hasta el punto de hacerse con un juego ahora mismo en la selección italiana. Es que es un nueve interesantísimo. Sí. Muy interesante. Un nueve a rajatabla. Sí. Un nueve de remate. Un nueve prototípico. Qué bien la opción. Berbanega dispara pierna izquierda. Gol. Gol de Argentina. Gol de Berbanega. La acción en la recuperación. La asociación de Eber. El disparo pierna izquierda superando a Gianluigi Buffon. Y cuando se bordea la media hora de la segunda parte cayó el primero. Marrico Vanega. Argentina 1. Italia 0. Bueno, en la millonésima pérdida otra vez en salida de balón. Ha sido Jorginho quien ante la presión argentina ha sido incapaz de sacar la pelota. De asociarse con algún compañero. Recupera rápidamente Argentina. Encuentra esa asociación perfecta. Vanega al acceso. Se la devuelve el Rosarino. Pues es el, no sé cómo denominarlo. Pero es el sumo ya de lo que te puede llevar las pérdidas constantes que está teniendo. De hecho es tan importante esa pérdida como la que ha propicado Gol de Argentina. La pelota para Perotti. Disparo Perotti. Respondió Buffon. El disparo de Diego Perotti. Es muy notable. Es cierto que Willy Caballero también ha visto exigido y ha respondido. Ahora la conducción de Lorenzo Insigne. Ha abusado un tanto y lo que viene en el ida y vuelta es espacio para Argentina. Cuando Gonzalo Higuaín es un 3 para 2. Allá va el Pipita. Enviando esa pelota. Lanzini que amaga. Dispara Lanzini. Gol. Gol. De Lanzini. Gol. De Argentina. El ida y vuelta a la contra. Hubo espacios. No hubo repliegue del equipo de Italia. La pelota para Gonzalo. Higuaín que lo deja para Lanzini. El disparo preciso quirúrgico. Cirujano de Lanzini. Buscando la escuadra. Marco Lanzini. Argentina 2. Italia 0. Un gol totalmente anormal respecto a lo que es el fútbol italiano. Porque el repliegue es muy lento. Prácticamente dos jugadores nada más para defender a tres que llegaban de Argentina. Muy bien llevado. Sí que le genera un problema. Y eso sí que lo tiene que intentar solucionar. Le penaliza. Pronto para Italia. Paro pierna derecha arriba. Es el lanzamiento. Prácticamente desasistido. Porque ni Chiru y Móvil ni después han tenido más opciones. Y Argentina. Se ha acabado el partido. Y Argentina con más pegada. Como bien dices Paco ha penalizado mucho más esas pérdidas. Y al final con una mejoría notable en la segunda mitad en cuanto a pegada. Pues ha acabado solucionándolo. Los mejores. Pues quizás. ¡Suscríbete al canal!